La tarde del domingo se reportó un ataque armado en dos de las plazas comerciales más exclusivas de la zona metropolitana de Guadalajara, ambas en el municipio de Zapopan, Jalisco. En una de las plazas los visitantes quedaron atrapados en las tiendas y los restaurantes. En videos que circulan en redes sociales se observan a meseros dan instrucciones a los clientes para que se sentaran en el piso. Un muerto y tres heridos fue el saldo preliminar del enfrentamiento entre civiles armados en la zona exclusiva de Zapopan. Los primeros reportes indican que un grupo de sujetos armados se desplegó por las inmediaciones del bulevar Puerta de Hierro, cerca de la avenida Patria, para tratar de emboscar a otra persona. Sin embargo, el sujeto que fue objeto del ataque estaba acompañado de varios escoltas que repelieron la agresión y se desató una balacera. Al parecer, en la oída varios de los agresores se toparon con un convoy del ejército que patrullaba la zona y se desató otro tiroteo. Este lunes, el presidente López Obrador reveló que todo se debió a un intento de secuestro contra un empresario dedicado a la compraventa de vehículos y que tras el ataque está una organización que actúa ahí en Jalisco.